Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más hoy os muestro los últimos productos que he terminado y siempre comento el mismo error empiezo diciendo 5 o 10 productos como máximo en cada vídeo que si no, luego es un lío buscar los links de cada producto es un rollazo pero bueno, yo sé que luego muchos de ellos os gustan queréis comprarlos y os dejo el link abajo por eso en la cajita de info pero cuando son más de 10 es que me muero total que tengo una bolsa de como 200 pero bueno, os voy a hacer de 10 y luego os grabaré otro de otros tantos vale, sin más, sin más enrollarme os muestro el primero que sale por aquí este producto, bueno, 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 bueno dura la vida la vida, la vida es de Aroma Naturals es un aceite de belleza con vitaminas A, C, D, E, F omegas tiene miel de naranja y está súper, súper, súper bien vale para la cara, para masajes y para el pelo yo la utilizaba para la cara y para el pelo me ha durado la vida pero de verdad la tengo desde hace un mogollón de tiempo es muy bueno huele muy bien no es un olor que permanezca que sea muy fuerte muy intenso merece la pena muchísimo comprar este producto de verdad sobre todo para las puntas del pelo y ya os digo para la piel porque tiene unos ingredientes pero magníficos aguacate coco cártamo vitamina E aceite de caca uy de caca de calabaza aceite de argán borraja de lino de granada bueno es una pasada de ingredientes está súper bien también para desmaquillarlo utilizaba me gusta muchísimo muchísimo pero ya os digo que es que dura la vida o sea lo compráis y vuestras nietas seguramente a no ser que lo uséis muchísimo para aceites de masaje y demás que también lo he utilizado para eso para salir después de la ducha a no ser que lo utilicéis para eso que os durará un poquito menos si os lo usáis para el pelo y para la piel de la cara la vida bueno un producto que ya sabéis que siempre siempre gasto siempre uso está súper perjudicado guarísimo es este desodorante es mi favorito mi favoritísimo esta marca Smith's Smith's y este es de cedro y enebro huele genial me encanta porque a mí los desodorantes aparte de que te quiten el olor malo me gusta también que tengan olor bueno este no se junta con tu perfume habitual sino que no sé me gusta un montón porque huelen las camisetas a bien huelen bien y lo malo que tiene este producto puede ser un poco agresivo porque tiene bicarbonato pero yo ya he encontrado el truco para aplicártelo sin que te irrite la piel y que para invierno sea maravilloso lo pongo directamente en el radiador al principio pensaba de uy a ver si se me va a derretir y me va a armar la de San Quintín pero no no se derrite se queda con esa textura que tiene que ser suave para la piel y está muy 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 bien porque desodoriza de verdad desodoriza mejor que cualquier desodorante convencional y encima no tiene aluminio ni problemas de otros convencionales he utilizado este estas pastillas Dios Min Dios Min Complex que son flavonoides específicos para mejorar las venas ya sabéis que tengo muy mala circulación los que seguís habitualmente mis vídeos los que no no sé qué estáis haciendo que no los seguís y compré este hay otro producto que tengo que siempre os enseño también que me gusta más porque es mucho más completo pero bueno si vosotros no tenéis un problemón así terrible como yo de moratones o demás simplemente queréis mejorar un poquito más la circulación de vuestras piernas mejorar un poco varices o mejorar un poquito también la celulitis porque ya sabéis que la celulitis también está con el tema de la circulación también está implicada en el problema de la celulitis pues os recomiendo esta ya os digo que yo tengo otra que es un poco más intensa pero bueno esta creo que también es un poco más barata así que 50 50 luego aquí he terminado por fin otro producto que también me ha durado la vida y media es este tonico este tonico de floral por eso me ha salido tonico de Andalum natural y es para pieles sensibles bueno yo no tengo la piel sensible pero pues tampoco hay que agredirla y es de flores de rosas para pieles secas delicadas y súper suavecito huele muy muy bien tiene unos ingredientes magníficos buenísimos por eso lo elegí pero también dura un montón o sea todos los días y no hay manera de acabarlo lo he terminado y me ha gustado pero quiero usar más productos y madre mía lo que dura luego esta crema ya os la he enseñado en muchas ocasiones es una leche limpiadora con vitaminas A, D, E y E con aceite de albaricoque y me gusta muchísimo es la mejor que tengo y que he usado de muchas que he probado y deja la piel súper suave limpia bastante bien todos los restos a lo mejor a lo mejor si se te queda un poquito de resto de rimel o lo que sea pues con un bastoncillo lo vuelves un bastoncillo lo vuelves a pasar por debajo y se quita pero la verdad es que por el precio que tiene es la más barata que hay en ayer y por el dosificador le doy vamos un 11 de puntuación sobre 10 he terminado otra cosa que tampoco se me acababa dios mío o sea es que son duraderos o sea muchas veces dices ay pues cuesta no sé cuánto uy que caro es pero es que si te duran o sea si te va a costar 3 euros pero te vas a estar comprando uno y otro y uno y otro y uno y otro y uno y otro pues es que al final pues no te sale rentable bueno pues este shampoo dura o sea a mí me ha durado muchísimo al principio he de decir ser sincera que no me gustaba nada pero también era porque mi pelo estaba como reseco por los tintes y malamente y tenía muy buenos muy buenos ingredientes y muy buenas opiniones entonces decía será mi pelo seré yo será la luna y y no luego ya le he cogido el punto y la verdad es que me ha gustado lleva aceite de agua de coco perdón aceite de marula y queratina y deja el pelo bastante suavecito brillante y lo que os digo no me gusta mucho que sea este formato me gusta más o dosificador para un shampoo o en este formato que es el típico de así pero este formato no me gusta mucho porque la ducha se llena como de agua por aquí no sé si os pasa a vosotros a mí sí y bueno huele a coco muy bien muy bien luego he terminado este este producto de propolis y de polen y bueno pues sobre todo pues para mejorar afonías yo enseguida me pongo afónica enseguida me pongo con la garganta mal estoy todo el día hablando en mi trabajo de las tardes por lo menos y estoy todo el día con frío con no sé qué y esto como que sube las defensas ya sabéis que es una sustancia que generan que utilizan las abejas y me gusta un montón y seguramente repetiré he gastado he gastado decía este colutorio de Toms que bueno no está mal deja la boca limpia la deja bien pero no la deja fresca 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 así que no sé si la volveré a repetir me gusta porque no está mal de precio deja la boca limpia repito pero sí que es cierto que hay otros productos que la dejan como más fresca así que bueno no está mal no sé si volveré a repetir este aceite si os gusta el olor a café os va a encantar y a enamorar es de Air Science ¿verdad? no Desert Essence siempre me confundo con Air Science y Desert Essence pues este es un aceite orgánico de coco y jojoba y con aceite de café y huele a café que que echa para atrás a mí el café bebido no es que me guste pero el olor me encanta y bueno pues es un aceite también muy concentradito que lo utilizaba un poquitín en la ducha y también ha durado bastante la verdad aunque parezca que es poca cantidad son 118 mililitros pero cunde cunde he terminado estas cápsulas de cromo que lo que hacen es mejorar el soporte glucoso del metabolismo eso es lo que pone aquí en inglés y es verdad se supone que te quita un poco el capricho también del dulce y regula pues lo que es la glucosa yo soy súper dulzona me encanta el dulce y de vez en cuando me compro esto pues para tranquilita guapa y luego he terminado esta glucosamina con chondroitin complex plus msm pues para los músculos los huesos para que cuando te duelen las rodillas o lo que sea pues que evita un poco ese dolor esa inflamación y sí que me ha gustado y seguramente repetiré porque desde que dejo de tomarlo sí he notado las rodillas un poco más fastidiadas y bueno hasta aquí el primer vídeo de los productos terminados de ayer os hago el segundo ahora mismito así que venga rápido abajo os dejo los links de todo lo que os he enseñado por si hay alguna cosa que os haya gustado y os apetezca el código de descuento que ya sabéis que os hacen un 5% de descuento siempre y nos vemos en los siguientes vídeos un besazo chao chao